No puedo dejar de mencionar a un muchacho que conocí personalmente, Craig McFarlane. Era yo orador hace varios años, me tocaba hablar por la mañana. A este muchacho Craig McFarlane le tocaba por la tarde. Yo me quedé para ver quién era Craig McFarlane y ver su discurso, a ver qué aprendía. Me llevé la sorpresa de mi vida. Sentado yo, esperando ya por Craig McFarlane a que lo presentaran, lo presentó un video en vez de presentarlo a alguien. El video, se apagan las luces, se ve a Craig McFarlane esquiando. Dos esquí, suelta un esquí y se queda con uno. Yo sentado digo, qué clase de atleta. Sube una rampa, da la vuelta, cae y sigue esquiando. De repente se ve en las olimpiadas, Craig McFarlane ganando medalla de oro, derrotando al luchador soviético. Se le ve cómo le ponen la medalla. Después recortes de periódico, Craig McFarlane gana otra vez. Craig McFarlane, medalla de oro. Craig McFarlane gana el tornamento. Qué clase de atleta. Vemos entonces a Craig McFarlane nadando. Nada de lo más bien. Después lo vemos jugando golf. Se le ve parado, agarra su palo, le da lejísimo a la bola. Después se ve a Craig McFarlane en el verde, dándole y metiendo la bola en el hueco. Ya para ponerle la tapa al pomo e impresionar a todos los que estábamos allí presentes, sale en el video el presidente de la república, George Bush, presentando a Craig McFarlane y diciendo con ustedes, me es un honor presentarles al mejor atleta que jamás haya producido los Estados Unidos de Norteamérica. Se apaga el video, se enciendan las luces y señores, de una esquina del salón entra un individuo caminando hacia el podio de esta forma. Con un bastón, un bastón de ciego. Él toca así el estrado y de repente dice, muy buenos días, muy buenas tardes, yo soy Craig McFarlane. Y comienza su discurso. Yo no lo podía creer. Yo pensé que era una broma. Hasta eso pensé yo en ese momento. Y él entonces empieza a preguntar, ¿quién aquí piensa que no tiene la habilidad para triunfar? ¿Quién aquí se siente desgraciado con la vida? ¿Quién aquí se siente que no tiene aquellas cosas necesarias o herramientas para poder lograr lo que quiere la vida? Un silencio total. Y de repente él le da un golpe a la mesa y dice, porque yo me cambio con el peor de ustedes. Yo me cambio con el más desgraciado de ustedes. Porque yo jamás le he visto la cara a mi mamá. Yo jamás le he visto la cara a mi papá. Yo nunca he visto una playa, el sol, una flor, la naturaleza. Yo he vivido toda mi vida en una tiniebla, en la oscuridad. Sin embargo, yo no he dejado que eso a mí me afectara. Yo no he dejado que eso a mí no me dejara lograr aquello que yo quería lograr en la vida. Y me hice luchador, porque es el único deporte en las olimpiadas que admite un ciego. No existe otro. Y yo quería ser campeón olímpico. Señores, no es la salud. Eso me demostró a mí que la voluntad humana puede más que cualquier cosa.